qué tal ahora vamos a probar los lux de baterías que tenemos hasta noviembre del año 2021 para estos teclados también están en formato watt para el dólar xps 30 y xps 10 pero como les dije también están en formato watt primero base de cumbia azureña lux de batería se repiten infinitamente su variación luego tenemos aquí en el número 2 cumbia normal ahora vamos a probar en alguna canción se dan cuenta luego tenemos que hay aquí obviamente cumbia azureña pero más rápido con su variación no son cuatro que hay a ver son cumbias normales con doble bombos y luego a ver en el son 5 a ver más jalado y su variación ahí tenemos en el son 6 son para algunos guaynitos en el 7 que tenemos creo que es para cumbia lenta a ver son ocho que hay un muro de nada ah 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 otro ritmo otra variación en el 9 tenemos salai ah 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 a ver en el 10 que tenemos en el 10 creo que tenemos guaynitos ah 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 a ver en el 11 hay 11 también hay varios a otra cumbia esta cumbia se nota que tiene tarola tambien hay 12 no se hasta que numero hay es cumbia sureña pero sin bombo es como para que le acompañe un baterista en el 13 creo que un guay no variado en el 14 hay uno creo que es una octava que más que más que más wow hay 15 todavía a ver creo que es cumbia jalada es tipo lambada lambada es creo 16 a ver con su final esta escucha con su final creo que es hasta el 17 a ver es un guay no bueno y eso sería los lux de batería estos lux de batería también están en formato watt o sea lo puedes reproducir en tu computadora o en algún instrumento que lea luxe en formato watt si quieren más información de este sonido comuniquense en la descripción saludos a todos y gracias por seguir estos vídeos saludos que tengan un buen día bye 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 bye